Santa Madre, te pedimos que intercedas ante tu Hijo, nuestro Salvador, por nuestros familiares y amigos, por todas las personas del mundo, aumentándonos a todos la fe. Tú, que acogiste en tu seno al Hijo de Dios Altísimo, ayúdanos a ser como tú, acogedores, comprensivos, tolerantes y misericordiosos, con cada persona que nos encontremos hoy. Ayúdanos a ver, en la diversidad de las lenguas, naciones y razas, la riqueza que el mismo Dios nos ha ofrecido, para alegrar nuestro corazón. Protectora de los navegantes, guía a todos los que caminan en esta vida, sobre la tierra o sobre el mar, en internet, en la televisión, en la radio, para que sean iluminados por Dios, a promover el bien, la justicia y la paz. Y haz que aquellos que solicitan el matrimonio, el bautismo y la Eucaristía para sus hijos, o bien se acerquen a recibir tu cuerpo. Estén a la altura de la dignidad que piden estos santos sacramentos. Ayúdanos a descubrir que cada confesión es una resurrección de nuestra propia alma. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.